Bienvenidos de vuelta a mi canal, yo soy Ayn y bienvenidos a este nuevo vídeo porque vamos a estar reaccionando al capítulo número 8, final de temporada de StupenWay, que la verdad es que hay mucho que decir, así que vamos directo con este vídeo. Bienvenidos de vuelta y como les dije vamos a hablar del capítulo número 8 de StupenWay, que se estrenó el jueves que pasó y obviamente fue final de temporada y pues muchas cosas pasaron, hay muchos comentarios que hacer, así que pues vamos directo a reaccionar. Bueno, este capítulo final se llamó Control y bueno, para empezar pues recuerden que en el capítulo anterior nos quedamos de que Luisa se entera de que Igor es el donante de Leo y entonces va y le pide explicaciones a Luisa. Entonces vemos aquí el cuadro donde ya están hablando acerca del tema y bueno, básicamente pues Valentina le dice que pues Igor lo hizo sin… Pues para ayudarlas más bien y que no iba a haber ningún problema. Quiero resaltar aquí que entonces técnicamente Leo es hijo de Igor. Y básicamente lo que Valentina le dice es que Luisa siempre quiso que el niño se pareciera a Valentina, que tuviera sus características de ella, sus rasgos de ella. Entonces es por eso que eligieron a Igor. No se enoja al respecto por el tema, sin embargo, si tiene dudas, por ejemplo, de duda va a ir a la remuneración, que es lo que ella piensa. Y entonces ahí Valentina le dice que para que ella entienda más, va a dejar que Duda le diga la historia de cómo ocurrió que Igor se volviera el donante de Leo. Así que esto nos lleva a la segunda escena donde ya vemos que Valentina y Luisa van a casa de Duda y Igor para saber acerca del tema. Ante todo esto, les llevan regalos, pasa una escena de chistos, o sea que todo lo vamos a estar viendo acá. Y entonces pasa un recuerdo en donde están caminando por una calle y ahí obviamente quien le pidió el favor fue Luisa. Ahí Luisa le dice a Igor que si no puede él ayudarles a Valentina y a Luisa, bueno, no, a Valentina y a ella a ayudarles a tener a su hijo. Ahí es donde Luisa básicamente fue la que le propuso a Igor ser el donante de Leo. Pero esto luego de que vemos una parte muy tierna en esa misma escena, que Luisa le dice yo quiero una mini Valentina y es todo tierno la verdad. La verdad no tuvo a la mini Valentina, sin embargo sí tuvo a Leo con obviamente ahí Duda regresan al presente y le dice que sí tuvo a Valentina, pero en sus características de cómo es Leo y básicamente pues este tema sí es importante porque pues tienes que ver a la persona, tienes que saber. O bueno, a veces no, no es precisamente tienes que saber quién es, pero sí, sí ver todas sus características. Porque pues obviamente vas a tener un hijo, sin embargo creo que no sé, ahí ustedes díganme, es mejor que sepan quién es el donante o no, porque a veces entra el conflicto de, porque finalmente el papá pues siempre va a ser él, ¿no? O sea, a pesar de que lo liberen de la responsabilidad o él libere esa responsabilidad y simplemente diga sí para ayudarlo, lo que es un gesto muy bondadoso que hizo Igor hacia su hermana, que ahora entendemos el por qué son tan unidos y el por qué tiene esa empatía con Leo, ¿no? Y el por qué siempre está ahí, ahí constante, obviamente como su tío, funge como su tío y no como su papá. Pero, ok, posteriormente vemos una escena, es que esta temporada estuvo llena de, Dios mío, de escenas tan sin encambio, ¿no? Pero de escenas muy fuertes, muy íntimas entre los personajes de Luisa y Valentina, hablando íntimamente. Y entonces vemos otra escena de esas, ya están un poquito, que digo poquito, bastante pasaditas de alcohol. Y entonces se pierden su respeto, ¿no? Que son escenas, creo que son escenas buenas y con mucha intensidad. Y aparte, repito, las actuaciones son muy buenas respecto a Raze y Buya y tienen una buena química. La química la fueron desarrollando poco a poco hasta llegar a este punto, ¿no? Porque no es sencillo hacer este tipo de escenas, ¿no? Porque finalmente es como entrar en tu intimidad. Sí es difícil a veces hacer este... No es difícil a veces, creo que siempre ha sido difícil hacer este tipo de escenas. Y no lo sé yo porque no soy agrista. Solamente he escuchado que sí son difíciles. Entonces supongo que son difíciles, pero muy bien ellos. Ok, después vemos aquí algo misterioso, algo que no entendimos hasta el final. Y son dos tipos que están en la casa de Valentina y Luisa tocando para ver si hay alguien. Pero recuerden que Luisa tiene su presentación. Pues eso vamos a hablar ahorita. Entonces vamos a dos sujetos y uno de ellos, a uno de ellos lo vimos en el quinto episodio. No sé si recuerden que al final del episodio vemos a un tipo, que es el que está ahí, el de negro, hablando con alguien. Sin embargo, ya al otro capítulo ya no lo mencionan, pero aquí lo vemos. Y la verdad es que tienen cara de mafiosos, ¿quién sabe? Bueno, ya, ya, todo el mundo, ya, hasta yo sé quién son, pero vamos a dejar la icónica para el final. Entonces después, posteriormente, como les dije, Valentina, no, Valentina no. Luisa tiene su presentación de baile, que es el baile de bachata. Que aquí, dato, tengo que resaltar. ¿Quién eligió la música? O sea, porque la música está bien, o sea, no digo que no. Pero si no es bachata, eso es reggaetón. Que, bueno, hoy por hoy consideras bachata con reggaetón, porque sí he escuchado una canción. Sin embargo, creo que no es canción bachata. Pero bueno, 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 el punto es que hizo su baile de bachata junto con su bailarín, que ahorita se me fue el nombre, Chihuahuas. Pero, pues lo hace muy bien. La verdad es que esta escena, fueron unas que yo recuerdo, fue una de las escenas que se hizo como por febrero, marzo, si no me equivoco. Que convocaron, porque de hecho es en un teatro, y convocaron a varios fans. A varios fans, con exactitud fueron 200 fans que fueron a esa escena. Y la verdad es que quedó muy bien. A mí, en lo personal, es una escena que a mí me gusta del capítulo número 8. Porque aquí demostró algo muy importante Reis. Porque yo le he venido diciendo, ustedes recuerden que Reis dijo que no... Que lo suyo, lo suyo era la jamba, ¿no? Y que no sabía bailar ningún otro tipo de baile. Y pues literalmente, pues no conocía... Creo que los brasileños son muy ajenos a ciertos tipos de bailes. Reis comentó que no sabía bailar ese tipo de baile. Sin embargo, aquí lo dejo muy claro que sí, que lo imposible se vuelve posible, ¿sabes? Entonces quedó muy bien, bailaron muy bien. ¡Nombre esas miradas que se avienta la sensualidad que le puso Reis! Quedó perfecto. Cuando le da la vuelta y se los voy a poner aquí, la escena... O bueno, la... Sí, se los voy a poner aquí. Se los voy a dejar aquí. Y voy a resaltar la parte que más me encantó. Entonces vemos que todo el mundo está aplaudiendo. Y verdaderamente se merece ese aplauso. Porque... O esos aplausos yo... Yo le aplaudí desde aquí, desde aquí, desde México. Desde aquí, desde mi casa. Vi la escena mil veces. Y las mil veces la aplaudí. Me emocioné. Porque la verdad es que... Hay cosas que verdaderamente te emocionan. Y a mí me emocionó mucho esta escena. La verdad, felicidades a Reis. Creo que ahora ya puede poner ahí en su lista de... Se baila el bachata. Vemos que ya los papás de Luisa están detrás del escenario ya que terminó el show y todo. Y entonces las empiezan a felicitar acerca de esto. Que vaya tanto acá. Ya por fin volvimos a ver a la mamá de Luisa. Después de que se ausentó. Desde la primera temporada hasta ahorita. Porque ni en el especial de Navidad salió. Tal vez no... No tuvo tiempo la doñita para grabar. Pero... Eso llega Luisano, Valentina con Leo. Y Leo le regala unas flores a su mamá. Felicitándola. Para posteriormente... Valentina también la felicitó. Le dijo lo orgullosa que está como mujer, como mamá, como esposa. Blap, blap, blap. Serialmente terminan la escena con una foto muy linda. De los cuatro. Bueno, contando con Luisa. Son cinco. Y ya para terminar. Es que ¿por qué? ¿Por qué vamos tan rápido? Ay, Dios. No. Ya no me digas que ya es lo último que vamos a ver. Ok. Finalmente. Finalmente. Los tipos que vimos anteriormente. Llegan con Luisa y con Valentina. Ahí a donde estaban. Y finalmente sabemos que son una especie de abogados con cara de mafioso. Sobre todo el bigotón. Y también sabemos la identidad del tipo que les dije que apareció en el capítulo número 5. Se llama Osapeida Tavares. Esto porque Valentina le dice Tavares. No, le dice Tavares. Entonces supongo. Porque ya no se sabe. Que Tavares. Que es el de negro. Está relacionado con la familia de Valentina. Y el otro pues no sé qué show. Pero. Bueno. El punto es que le llevan unos papeles a ambas. Y esto es referente. Oígalo bien. Es referente a la custodia de Leo. Y entonces. Pues ahí se acaba. No sabemos qué más va a pasar. Porque pues hasta aquí terminó. Igual. Que en la primera temporada acabó en capítulo número 8. Y con suspenso. Y la verdad es que no sabemos qué show que vaya a pasar. No sabemos si va a haber una tercera temporada. Que esto. Yo creo que sí. No creo. Estoy segura que sí va a haber una tercera temporada. Porque esta vez tardaron mucho. Lo dije anteriormente en el otro video. Tardaron mucho en grabar. Y faltaron muchísimas escenas. Y faltaron a muchísima gente. Por salir sobre. O hacen un especial. O hacen una tercera temporada. La idea. O lo ideal. Es hacer la tercera temporada. Para resolver lo de Leo. Que básicamente dejó una puerta abierta a una tercera temporada. Obviamente esperamos que haga una tercera temporada. Y que cierren con broche de oro esta serie. Porque es muy buena. Y tiene mucho de dónde. Y obviamente si hacen un especial. Pues también se les va a agradecer hacer la serie especial. Díganme. Díganme si les gustó. Díganme si no. Que miren. Ha causado mucho. Muchas cosas. Muchos dimes y directes. Estupen guay. Que esto lo voy a hablar en otro video. Como lo dije. Como lo mencioné. Voy a ser muy sincera. Voy a hablar de ello. Pero mientras tanto. Y en el. Parte de aquí abajito. Cuéntenme. Qué les pareció. Este final de temporada. De Estupen guay. A mí. A mí. A mí. La verdad es que. Pues estoy en un balance. ¿No? Un. Un 50 a 50. Entonces. Pero. Pero lo vamos a hablar en el siguiente video. Y bueno. Mientras tanto. Pues. Si no los viste. Pues ya puedes ir a ver. A su canal. Toda esta temporada. También puedes empezar desde la primera temporada. Luego te saltas al especial. Y luego ya la otra temporada. ¿No? Ya la final de temporada. Además. Aquí. A anuncio. Ya lo había yo. Había dicho. En. 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 En mi página. Pero voy a anunciar. Show Me Love. Regresa a YouTube. Pero esta vez. Sí. Señores. Regresa. Gratis. Ya no va a ser necesario que pagues la membresía. Sin embargo. Si quieres seguir viendo cosas exclusivas. Como. Su viaje. A Estados Unidos. De Charlotte. Y en Gaff. Eh. Puedes. Este. Seguir. Este. Pagando tu membresía. Obviamente. Para que sigas viendo contenido. Pero Show Me Love. Regresa. Este sábado. 15 de julio. A las. Ocho de la noche. Recuerden. Acá a las. Siete de la. No. Sí. A las siete de la mañana. Aquí en México. Se estrena cada capítulo. De esta serie. Va a ser todos los sábados. Se va a estrenar los nueve capítulos. Otra vez. Y vamos a. A resaltar. Que. Va a ser. Reeditada. Esta serie. O sea. No va a haber una nueva temporada. Cuando yo lo vi. Pensé que iba a ser una nueva temporada. Pero no. O sea. Es la misma. Pero va a ser. Reeditada. Va a ser. Reeditada. También el audio. Esperemos. Esperemos. Salgo mejor. A lo que vimos. Recuerden que yo también. Fue muy sincera. Con esa serie. A mí sí. Me gustó la serie. Sin embargo. La edición. El. Cómo llevaron. La historia. Pues no. No me agradó. Las chicas. Estuvieron muy bien. A pesar de que yo leí un comentario. Como que las actuaciones. No les gustó. Pero siendo sinceros. A mí sí. La verdad es que. Le echaron galleta. A pesar de que son modelos. O reinas de belleza. Como quieran verlo. Son muy buenas. La verdad. Así que. Si quieres ver también. Mi reacción. De lo que dije. Acerca de este video. Pues ya saben. No olviden. Pues picarle. En algún lado de aquí. Que va a aparecer. O si no. Les voy a dejar el link. Aquí abajo. Para que vayan también. A ver. Esa reacción. Que la verdad. Es muy buena. Pero bueno. Ya va a estar gratis. Para los que no pudieron verla. Pues va a estar gratis. Recuerden. Este sábado. 15 de julio. Regresa. Show me love. Ay. Pues para seguirnos enamorando. La verdad es que. Tal vez la veamos. De diferente forma. Pero también vamos a tener aquí. Nuestras reacciones. Acerca de. Esta nueva. Este. Reedición. Que tiene esta serie. Vamos a ver si sí. Si sí. La reeditaron. O no. Pero. Pues acá vamos a estar. Mientras tanto. Pues muchísimas gracias. Por verme. Yo soy alguien. Se agradece muchísimo. Que se sigan suscribiendo. Pero pues si vean los videos. Porque a mí. Que no los ven. Que nada más. Ven tantito. Porque la mayoría de la gente. Que ven los videos. Son los que no se suscriben. Así que suscríbanse también. Los que ven los videos. Por favor. Ahí. Activen su campanita. Y también síganme en todas las redes sociales. Porque. Pues ahí estamos actualizando todo. Así que muchísimas gracias. Nos vemos la próxima. Cuídense. Chau. 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 Gracias por ver el video.